Bueno, yo te lo digo, hubo algo complicado, no te preocupes, raro la situación pareja, ya estaba en el vestidor el técnico del Orlando festejando porque Gallés había parado el penal, pero el VAR le dijo al árbitro que se había movido, que no tenía ningún pie pisando la línea y había que repetirse. Pero al hacer esto, Gallés ya había tenido una amonestación durante el partido y esta significaba la segunda amarilla. Esta para mí se me hace exagerada porque... Pero el reglamento dice que tiene que ser así, ¿no? No, pero a ver, lo puedes decir en la primera llamar la atención y en la segunda, ok, ya si repites, ok, te amonesta en una tanda de penales, pero en la primera, ¿cuántas veces los porteros se mueven? Todas, todas realmente. Bueno, entonces aquí se hubo una gran confusión porque salió el portero Gallese, iba a entrar el suplente, le dijeron por VAR que no, que no podía hacer cambios, que ya había hecho los cambios. Y bueno, ya estaba para parar el siguiente, el penal. Y cuando le avisan por el chícharo que no, entonces ahí va y le dicen que no puede ser, que no puede entrar. Se van a la media cancha. Después dijeron, ok, sí, sí puedes. Y ya iban a la mitad del recorrido de la cancha cuando dijeron, no, ¿sabes qué? Siempre no. Y ahí van otra vez de regreso. Bueno, fue un show. La verdad fue increíble lo que pasó. Al final fue un defensor el que se puso de portero y terminó siendo el héroe. Rodrigo Schlegel, el argentino, el que termina atajando en esa tanda de penaltis, insisto, rara, bizarra, más no poder, no deja bien parado evidentemente a la MLS por lo que representa, porque esto había que identificarlo desde antes y estaba muy claro que Gallese no podía ser sustituido por un futbolista, o en este caso, Roby Kaui, que iba a ser el arquero suplente. En fin, con todo eso, Orlando está ya en semifinales, espera rival, insisto, tendría que ser Filadense el candidato. No por ser el mejor sembrado, sino porque dentro de lo que le hemos visto a la conferencia y en general a la Liga, Jared, creo que acá sí, los dos primeros sembrados de cada lado representan el mejor fútbol que hemos visto, aunque ahí está la posibilidad de ver si el LAFC de Carlos Vela va a ser capaz este año sí de dar ese siguiente paso que no pudo dar más allá de la muy buena fase regular que había hecho la temporada pasada. Lo que es un hecho es que Carlos Vela llega más relajadito, sin tanto cansancio, sin el estrés. Recordarás del torneo pasado donde tenía que romper récord, de donde se esperaba de ir lo mejor, donde el equipo había sido el mejor en todos los sentidos. Hoy llegan, no como los favoritos, con la idea de decir, ok, ese puede ser un gran torneo donde no podamos ser los favoritos, pero podemos venir de atrás porque el fútbol lo tienen, porque él ha regresado y regresa bien con goles. Así es que pueden dar la sorpresa, sí la pueden dar, aunque es mucho más complicado, sin duda, cuando te vas a enfrentar equipos que durante el torneo, pues fueran mejores futbolísticamente que tú. Sí, correcto. El Columbus Crew está a punto de clasificarse a esas semifinales, acaba de hacerle el tercero al equipo del Red Bull de Nueva York, 3 a 1, en los momentos en el que estamos dando esta información, ese partido. O sea, Nueva York se queda sin fútbol. Nueva York se quedaría sin sus dos equipos el día de hoy, quedarían eliminados ambos, en ese panorama de la conferencia este de la MLS, por el oeste habrá que ver, y ya lo venimos diciendo, que tan capaz es de competir el conjunto angelino con Carlos Vela, en otro momento de temporada, no necesariamente el que ya tuvieron, el rival, el Seattle Sounders, un equipo, pues, sobra decirlo, muy peligroso, con muchas condiciones, con mucha pegada, con muy buen fútbol, bien dirigido igualmente, y que arranca candidato. Ya veremos en qué termina llegando el partido. Y en el pasado, te estaba diciendo Orlando, quien termina fallando el penal para ganar, sin tener que irse a muerte súbita, Nani, con toda la experiencia que tiene, bueno, aquí nos damos una vez más cuenta, que a veces les damos con todos los mexicanos que no saben tirar penales, y esto, y que el otro, bueno, este es un jugador que ha ganado Champions, que jugó en el United, que, dígame lo que me digas. Pues, bueno, los nervios al momento de estar ahí para tirar el tiro definitivo, también valen, ¿eh? Sí, Nani, que había abierto, por cierto, el marcador muy temprano en el partido, apenas a los cinco minutos de juego. A ver, Dionisio, nada más para cerrarlo, porque estamos hablando de a ver si el LAFC con Carlos Vela y tal va a poder, en una conferencia en donde el mejor equipo fue Kansas City, y donde está el ampulido, que igualmente que Carlos Vela, pues, levanta la mano, y ya, de hecho, salió públicamente a decir que merece mejor y mayor atención todo lo que está haciendo en la MLS. ¿Puede ser una temporada para el Sporting Kansas City? Bueno, por el momento sí me escuchas, ¿verdad, Ricardo? Sí, fuerte y claro. Sí, perfecto, gracias. Sí, sí, sí la puede ser, porque es un equipo que está motivado, es un equipo que está animado, es un equipo que está jugando bien, pero, a ver, el principal candidato, además de lo que pueda ser el Filadelfia, que se dicen que es el rival a vencer, el otro es Los Ángeles FC, y con un Carlos Vela que ya está jugando nuevamente, entonces, yo sí pongo a Carlos Vela y a Los Ángeles FC como el candidato número uno al título. Yo sigo creyendo que es Seattle segundo sembrado y rival. Hay que olvidarnos que Seattle fue del último verdugo de ellos, ¿eh? Bueno, fue campeón, al final fue el campeón también. Sí, sí, fue el campeón. Por cierto, habrá duelo también entre mexicanos en ese duelo del Sporting Kansas City frente al San Cosericuit de Matías Almeida, de Osvaldo Alaniz y de Carlos Fierro. Y de Carlos Fierro. Que estarán chocando contra el equipo de Alan Pulido, así que parte de la postemporada y el panorama que ofrecen los play-offs en la MLS. Decíamos, se va a meter Columbus también en el este a las semifinales de conferencia, y la invitación es para que nos acompañen mañana con la doble cartelera que tenemos justamente de la recta final de temporada en la Major League Soccer.